Sabe más decir Lo que es evidente Sabe más decir Lo que alejas de ver Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que soy perdiente Me roban tu querer Yo no dejo de amarte No, no dejo de amarte Pasa el tiempo Y más me aferro a ti Yo no dejo de amarte No, no dejo de amarte Sé lo que me espera Es sufrir Yo sé que tú te irás Dejándome a la herida Sé que me dejarás Que será de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste bailaré Con el alma destrozada Y así saludamos A la día de que Como siempre nos apoya Día a día A bailar, a bailar, a bailar Arriba las palmas A todos los cantos Arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Es además decir Lo que es evidente Lo que alegro hace ver ¡Ey, ey, 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 ey! Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo Me robando tu querer Me robando tu querer Yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Pasa el tiempo Y más me aferro a ti Yo no dejo de amarte No, no dejo de amarte Sé lo que me espera Es sufrir Yo sé que tú te irás Dejándome a la herida Sé que me dejarás Que serás de mi vida Yo sé que tú te irás Que estás enamorada Y triste bajaré Con el alma destrozada Y solo sé Solo sé Que me dejaré sin ti Que con el alma Con el alma destrozada Y sin tus carencias Así, así, así Conquistando corazones Para todo ché Yo sé que tú te irás Yo sé que tú te irás Dejándome a la herida Sé que me dejarás Que serás de mi vida Yo sé que tú te irás Que estás enamorada Y triste bajaré Con el alma destrozada ¡Ey! 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 Gracias.